Te gasta y usas la bruma cuando se trata de dar amor Me traes una caricia de amor que me sufrí y te da Y no con esas mentiras que es un demonio de mi lugar Te he visto lo que tengo, también te he visto lo que soy Entiendo que en este libro como no tiene ningún valor Te gasta y usas la bruma cuando se trata de los niñas Solo son mis defectos los que se cuentan en la ocasión Y pulco todos los besos por el total de mi corazón Te gasta y usas la bruma cuando se trata de los niñas Me cobre con tus pecados que solo quieren justificar Serás culpabilidad para librarte de la verdad Me pierdo de tu balanza e invito a un saldo a tu favor El pueblo es el primer de cuentas, la voz del rojo de los panos Te he visto de lo que te digo, también te he visto de lo que soy Entiendo que en el peligro, el amor no tiene ningún valor